...en torno a la exposición Obras Maestras Españolas de la colección Frick, que tratará sobre las dos obras más recientes de esa exposición, los retratos que hizo Goya en la década de 1820. Y para darla contamos con Gudrun Maurer, a quien muchos de ustedes conocerán y habrán escuchado en este mismo auditorio. Gudrun es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Berlín y trabaja en el Museo del Prado desde hace más de dos décadas. Actualmente es conservadora de pintura española del siglo XVIII y de Goya. Probablemente muchos de ustedes también habrán tenido ocasión de disfrutar de uno de los últimos frutos del trabajo de Gudrun en el museo, como fue la exposición Espléndida que hubo el año pasado sobre Luis Paret, de la que fue comisaria. Pero más allá de esta exposición y de muchos trabajos acerca de pintores españoles y fenómenos artísticos del siglo XVIII, Gudrun es fundamentalmente especialista en Goya. Y como su interés por Goya se ha manifestado en su participación en calidad de comisaria, de colaboradora o de asistente científica en numerosas exposiciones que han tenido al pintor como protagonista en los últimos años. Algunas de esas exposiciones se han celebrado en esta casa, como Goya en tiempos de guerra, o Goya y Madrid, de la que fue comisaria. En otras ocasiones se trata de exposiciones con sedes ajenas al Museo del Prado, como Goya, profeta de la modernidad, que se celebró en Viena y en Berlín, o Goya y la Corte Ilustrada, que tuvo lugar en Zaragoza y en Bilbao, y de la que fue también comisaria. Y recientemente también ha participado activamente en la gran monográfica que tuvo lugar durante los años 2021 y 2022, organizada por la Fundación Valle de Basilea. También sobre Goya ha tratado la última exposición que ha comisariado aquí en el Museo del Prado y que se ha celebrado hasta hace unos meses, teniendo como tema los bofetos del pintor para la predicación de San Bernardino de Siena. Es una exposición que en realidad es un preámbulo para otra exposición más ambiciosa que ahora mismo está preparando, acerca de la decoración, del conjunto decorativo de la capilla para la que Goya pintó ese cuadro. También su interés por Goya se ha manifestado en forma de un número muy importante de artículos o monografías sobre el pintor, entre ellas la que escribió en colaboración con Manuela Mena acerca de la duquesa de Alba y Goya. Y en todos los casos, su trabajo, como muchos de ustedes ya saben, se caracteriza por la seriedad y por el rigor y por un manejo muy extenso y envidiable de las fuentes. Y solo me queda agradecerle que haya aceptado la invitación para participar en este curso y agradecerles también a todos ustedes su presencia aquí en una tarde que ya es plenamente veraniega. Muchas gracias. A ver, hoy sí, eso va bien. Muchas gracias, Javier, por la presentación y sobre todo la invitación a este siglo de conferencias. Y muy bienvenidos a esta conferencia a ustedes acerca de los retratos. Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia acerca de los retratos de Goya que forman parte de la actual exposición de la colección Frick en el Prado. Goya fue uno de los pintores de retratos más importantes de la historia del arte y el retratista más renombrado en la Corte de Madrid de su tiempo. Había llegado a la Corte desde Zaragoza en 1775 llamado por el pintor bohemio Antonio Rafael Menz, el influente pintor de cámara de Carlos III y retratista de la familia real para ayudar en la pintura de cartones para tapices destinados a las decoraciones de los sitios reales. Con estos trabajos, Goya inició su singular carrera artística de casi 50 años y durante cuatro reinados sucesivos de Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. Después de la muerte de Menz en 1779, Goya se convirtió pronto en el retratista de personajes destacados desde los reyes y aristócratas de primera clase hasta militares, miembros de clero, de la burguesía, amigos y familiares. Así que en una carta a su amigo Martin Zapater en 1790 decía con todo orgullo justificado que desde los reyes abajo todo el mundo me conoce. Sus modelos eran además personajes que experimentaban o promovían de variada manera la transformación política, económica, social y cultural que transcurrió España en esa época en la que, por ejemplo, hombres de leyes ocupaban puestos políticos reservados hasta entonces a la aristocracia en lo que miembros de las clases elevadas se acercaban a los costumbres de la clase popular lo que reducía las diferencias entre las clases sociales y lo que tenía también consecuencias en la representación de los modelos de sus retratos ese tiempo estaba marcado además por profundas crisis como la revolución francesa en 1789 después de la cual se paralizaron en España las ideas ilustradas y se destituyeron y desterraron a personajes considerados reformadores demasiado radicales como cabarrús o jovillanos otras crisis como la invasión francesa en 1808 seguida por el liderado de José Bonaparte y la guerra de la independencia de seis años han dividido el país en afrancesados que servían al rey interino francés y en leales a Fernando VII que se retiraron a la Cádiz estos últimos divididos entre liberales que promovieron la constitución de 1812 y partidarios del absolutismo restaurado bajo Fernando VII con la consiguiente abolición de la constitución interrumpido por el trienio liberal entre 1820 y 1823 que resultó en el exilio de los liberales perseguidos a Francia o Inglaterra entre ellos amigos y familiares de Goya que también decidió marcharse a Bordeaux en 1824 donde estableció su última residencia Goya caracterizó en sus retratos con ojo crítico esa sociedad cambiante tomando en consideración aspectos de la política pero también el interior de sus modelos respondió como ningún artista de su tiempo a las nuevas exigencias al retrato en el que el carácter intemporal y la idealización del modelo cedían cada vez más a la autenticidad y a un efecto psicológico en el espectador para conseguir estos objetivos la relación entre el pintor y sus modelos fue cada vez más relevante para poder transmitir a través de su apariencia sus pensamientos esenciales y también sus preocupaciones fueron sus estampas según pinturas de Velázquez del Palacio Real publicadas en 1778 realizadas como parte del proyecto de difusión de las obras maestras de la colección real que despertaron la atención pública hacia el artista ya en esas estampas según los retratos de Velázquez cuya técnica Goya estudió en profundo y al que consideró su maestro se observa que Goya disminuyó ligeramente pero con mucho efecto la idealización velasqueña y acentuó lo individual del personaje representado lo que en este ejemplo del príncipe Bartalzar al caballo se observa en el ligero cambio de las proporciones de la figura en la zona de la cabeza que aparece menos alargada y por tanto más cercana y también la expresión de la cara es más intensa es decir que ya en esas estampas que no son meras copias Goya desarrolló unos principios claves para su obra retratística su nombramiento como académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dos años más tarde en 1780 por su guardo del Cristo crucificado en el Prado le abrió las puertas hacia importantes clientes y a sus primeros retratos presentan novedosas concepciones y voy a hablar brevemente sobre tres de ellos antes de hablar sobre los retratos de la exposición primero sobre este de Jovillanos que fue uno de los hombres más lúcidos de la ilustración político idealista economista avanzado y entonces consejero del Real de las Ordenes en su retrato aparece con toda dignidad cortesana por la ligera vista de abajo y el brazo apoyado en la cadera que es un gesto tradicional del retrato oficial y con los pies relajadamente cruzados una postura muy de moda en el retrato inglés de ese tiempo y frecuente en los de los viajeros ingleses durante el Grand Tour por Italia como este pintado por Pompeo Bertoni de los que Goya pudo conocer alguno durante su formación en Roma y no se puede descartar del todo que en el retrato de Jovillanos esta postura aludía a su lectura de las teorías de Adam Smith el modelo economista inglés que le inspiró en sus propias teorías desarrolladas para mejorar la economía del país a la vez la situación de la figura de Jovillanos en un terreno alto detrás del cual se abre el amplio paisaje de las arenas de San Lorenzo cerca de Guijón ciudad natal de Jovillanos recuerda los retratos de Velázquez como este de Príncipe Baltasar Carlos Cazador aunque Goya aisló más la figura a través de la marcada línea que separa el primer término del paisaje del fondo ahí y el fondo serve más bien como un telón atributivo atributivo que alude a sus ideas acerca de las arenas de San Lorenzo que fueran arrastradas frecuentemente por los fuertes vientos marítimos que invadieron las calles de la ciudad con lo que Jovillanos quiso acabar a través del cultivo de pinos estas y otras ideas de Jovillanos para el envejecimiento urbano de esa vía eran coherentes con las ideas de la ilustración y se reflejan en su expresión de su cara pensativa y su mirada hacia lo lejano que señala inspiración en fin el carácter velasqueño del paisaje estructurado en zonas de variado cultivo y avivado por zonas de fuerte iluminación pudo aludir al gusto artístico de Jovillanos que consideró a Velázquez como el imitador sobresaliente de la verdad inmanente en la naturaleza que pudo dar a sus personajes representados y cito aquel aire propio y nacional a cuyo hechizo no pueden resistirse los ojos ni el corazón de quien los mira esa sutilidad de Goya en el empleo de distintos recursos artísticos como citas directas del arte del pasado o contemporáneo que contribuyen a la caracterización individual del personaje retratado así como su maestría en conferir expresividad a la figura y a la cara se puede observar en toda su obra retratística aquí otro ejemplo en el que se pueden observar unos claves de la manera de Goya de retratar el retrato del Cone de Florida Blanca uno de los primeros políticos españoles que no procedían de la alta aristocracia sino que era de una modesta familia de hidalgos de Murcia fue embajador en Roma ante la Santa Sede cuando en 1772 se disolvió la compañía de Jesús lo que le reportó el título nobiliario de Conde y la Orden de Mérito de Carlos III cuya banda de blanca lucen en su pecho fue nombrado primer secretario de Estado en 1776 y en 81 entregó al rey la memoria para la formación del Banco Nacional de San Carlos el primer banco de España fundado un año después documento que en el retrato sostiene en la mano aquí observamos un novedoso carácter temporal sugerido a través del movimiento de avance del modelo que caracteriza al ministro como incansable trabajador para el Estado es una postura claramente inspirada en la escultura clásica como la de Apolo Belvedere el dios civilizador del sol de la belleza de la perfección aunque es una cita puramente formal pues Goya privó la figura del ministro del carácter divino de la escultura convirtiéndole en un Apolo secularizado humano cuyos esfuerzos servían para mejorar la economía del país esa forma de referir a una obra de arte sin transferir lo numismático implicado en ella es una novedad en el arte en tiempos de Goya y por último en este retrato de Francisco de Cabarros descendiente de una familia de comerciantes que creó los vales reales y fue el impulsor y fundador del Banco de San Carlos es novedoso la concepción del espacio austero indeterminado definido solo por las sombras de las piernas echadas sobre el suelo un espacio en el que se concentra la figura voluminosa de Cabarros captado por Goya en actitud intelectual con una mirada pensativa y la mano introducida en la casaca la otra extendida en un autoritario gesto de mando Goya citó aquí evidentemente como sabemos todos el retrato del actor del Pablo de Valle y Adolite Belafquez que muestra la misma composición austera y de una gama reducida de colores en la que la figura aparece en un espacio definido solo por las sombras de la figura Goya aprovechó este recurso para definir lo esencial de su modelo aquí la personalidad fuerte y brillante del pensador y creador Cabarros con este gesto de la mano introducida en el chaleco y ante un fondo neutro sutilmente iluminado Goya representó en 1785 a Pedro de Alcántara Tellez Gironi Pacheco noveno duque de Osuna con este retrato se inició el importante mecenasco de los Osuna que duró unos 30 años precisamente hasta 1816 los duques de Osuna y miembros de su familia encargaron a Goya varios retratos y pinturas de gabinete como seis escenas de brujas y compraron varios de sus bocetos para cartones para tapices y ejemplares de sus caprichos esa serie de 80 aguafuertes de carácter satírico este retrato es uno de tres que Goya pintó de este ilustre personaje fallecido ya en 1807 a la edad de sólo 52 años uno de los cuales él de la derecha forma parte de la exposición de la colección Frick en este retrato de 1785 cuando tenía 30 años fue todavía marqués de Peña Fiel como se titulaban a los primogénitos de los turques de Osuna o a sus herederos de título y mayorazgos este uniforme de un uniforme de brigadier de regimiento de infantería de América creado en 1764 bajo Carlos III claro que el marqués había alcanzado en 1782 por su papel destacado en la conquista del puerto de Menorca y la fuerte de Fornells ocupados por los ingleses consistía según la descripción en la revista contemporánea el Estado Militar en casaca el calzón azul y creo que es azul porque aquí se ve este azul reflexado chupa amarilla botones blancos y con solo un bordado y tres tres fajas en las vueltas de la casaca en el retrato destaca además la divisa roja en el truicornio que lleva bajo el brazo la vista de frente y la mirada directa al espectador aumentan la intensidad de este retrato y permiten percibir una imagen completa del modelo tanto su orgullo con un toque de frialdad en la expresión de la cara como su actividad intelectual a través de la mano oculta que se relaciona con los dos chatelén ahí los dos chatelén que terminan en sellos y su firmeza sugerida a través de la mano apoyada en el bastón de mando que aparece al lado de la espada la vista de frente y la simetría superviada por los chatelén transmiten además una sensación de responsabilidad y prudencia dos años después de este retrato a la muerte de su padre ocurrido el primer de abril de 1787 Pirgo de Alcántara Tellez Girón se convirtió en noveno duque de Osuna y otro año después el 16 de octubre de 1788 Goya entregó su factura por la ejecución de este retrato colectivo de los duques de Osuna y sus hijos aquí el artista se salió de nuevo de un espacio indeterminado en el que los modelos aparecen ahora casi como en un estudio fotográfico casi todos posan de frente y miran a su pintor los hijos con curiosidad con lo que articulan su interés en la actividad del retratista y establecen una comunicación con el pintor y a la vez con los futuros espectadores del guargo que participan así sutilmente en el proceso creativo de esta obra es un recuerdo claro del guargo de las meninas de Velázquez en el que también participamos en el proceso creativo de un guargo tal y como los personajes representados tal vez Velázquez crea aquí un retrato de los reyes situados en el espacio real del espectador observados por la infanta Margarita cuyas efigies se reflejan en el espejo al fondo aunque queda oculto el asunto que se representará en el lienzo en el cuadro de Goya este juego de los espejos y de las mutuas observaciones de los personajes se dio a la representación del momento de una sesión retratística aquí definido como un momento de intimidad en el que se establece esa relación entre los modelos y el pintor esencial para captar los caracteres el duque se inclina algo hacia hacia sus hijos lo que subraya su papel como protector de la familia su papel como noveno duque y como militar se manifiesta en su uniforme ahora bordado con hilos de plata y con solo una orden de bordado en las vueltas de la casaca que le identifica como mariscal de campo de los reales ejércitos con destino de las reales guardias de la infantería española a las que estaba destinado también su padre difunto como coronel y teniente general mientras el color negro aquí es negro del uniforme se ha relacionado con el luto del duque por el fallecimiento de su padre su ligera inclinación compite con la de la cabeza de la duquesa hacia el lado opuesto que parece sugerir tal vez que fue una mujer emancipada que tomaba las riendas de la casa Osuna hasta su fallecimiento en 1834 25 años después de su esposo mientras la carta en su mano podría aludir a su elección como presidenta de la real sociedad económica en el año anterior de este retrato este retrato del duque de Osuna de la colección Frick es fechable hacia 1795 es de un carácter bien distinto el duque parece aquí ante un fondo neutro y de perfil de tres cuartos en una postura de plena dignidad aristocrática la mano izquierda apoyada sobre el bastón sosteniendo en la otra un papel doblado en el que Goya puso su firma el duque de Osuna por Goya destaca la captación magistral de la expresión de la cara que aparece contenta alegre y con un toque de orgullo no lleva uniforme sino una casaca de seda de doble fila de botones y con cuello alta y su lapos muy anchas así como una camisa de seda blanca y de una fila de botones y un chal blanco que forma un lazo es un traje que corresponde plenamente a la moda de Mediador hasta 1790 la casaca con alas anchas y con cuello alto aparece por ejemplo en el retrato del pintor Francisco Balleo realizado por Goya precisamente en 1795 y en su autorretrato que encabeza la serie de los aguafueltos de los cabrichos en los que trabajó a partir de 1794 en el que vemos esas solapas anchas y también el chal cubre todo el cuello y está cerrado con el lazo el estilo del peinado largo y recogido con una cinta no que se ve aquí en la foto tal vez no tanto corresponde con el que lleva el duque consorte de Alba en su retrato de cuerpo entero sosteniendo una partitura de Haydn fechable en 1795 aquí vemos un detalle de este retrato precisamente en 96 cambió esa moda del peinado por otra más corto y sin risos y menos empolvado como sabemos de un encargo de la duquesa de Alba de un retrato en miniatura de su esposo para el que debía servir de modelo este retrato a la derecha del duque consorte de medio cuerpo pintado por Goya algo después del de cuerpo entero la duquesa la duquesa encargó esa miniatura a pocos días del fallecimiento del duque en junio de 1796 en Sevilla y había insistido específicamente que no tenga tantos polvos en la cabeza que esté sin risos y con el pelo cortado como se usa es decir tal y como aparece en ese retrato de medio cuerpo que fue pintado por Goya como muy tarde a principios de 96 ya que el duque se marchó a Sevilla en febrero de ese año significa que Goya retrató al duque de Osuna antes del duque de Alba de medio cuerpo y seguramente en 1795 pues entre 93 y 95 el duque había participado en la guerra de la convención en concreto en las batallas en la frontera con el Rossellón y en las de Pamplona en las que los franceses se vieron forzados de retirarse a Guipúzcoa el duque había vuelto a Madrid en febrero de 1795 y solicitó un mayor apoyo por parte del gobierno aunque sin éxito sus relaciones con el nuevo primer ministro Manuel Godoy nombrado en 1792 no han sido las mejores y Godoy le alejó de la corte a finales de 98 al enviarle a Viena como embajador español sin embargo mientras el duque y su esposa esperaban en París al acuerdo de ese nombramiento por parte de la corte austriaca esta se unió a la coalición contra Francia aliada de España y cesó todos los contactos hacia Madrid el duque sufrió en París una grave enfermedad hepática y que aprovechó como excusa de poder volver a Madrid a inicios de 1800 pero de la que no se recuperó y por la que murió en 1807 de estos datos se deriva que Godoy pintó el retrato después de la vuelta del duque de la guerra de Rossellón en febrero de 1795 y antes del cambio de la mura del peinado que se puede fechar como muy tarde a principios de 96 es interesante el tipo del retrato que es renacetista y corresponde prácticamente aunque de forma invertida con el retrato de Felipe II pintado por Tiziano en Milán en 1549 del que en las colecciones reales se encontraba esta copia que en tiempos de Goya colgaba en el Palacio Real en la sala de comer de Carlos IV entre los retratos reales ecuestres de Tiziano Rubens y Velázquez y otros retratos de menor tamaño de los reyes españoles de las Austrias que en su conjunto manifestaron la estabilidad de la monarquía española desde sus inicios en 1516 tanto el perfil de tres cuartos como la mirada recta y los brazos algo flexionados con una de las manos apoyado en el bastón o en la mesa respectivamente parecen ser citas directas de este retrato de Tiziano y que no parecen aleatorias ya que fue Felipe II quien concedió en 1562 a Pedro Tellez Gerón Conde de Orenia el título del primer duque de Osuna en atención a los servicios hechos por su padre a Carlos V siendo carmenero de rey Felipe II fundó con la Casa Osuna una de las familias nobles españoles más poderosas de la historia de España y es posible que el noveno duque de Osuna quisiera homenajear a ese regio fundador a través de esa correspondencia de retratos finalmente a través de su firma Goya difundió su nombre entre el público que recorrió el palacio urbano de los Osuna situado en la calle de Segovia al inicio de la cuesta de la Vega en las cercanías del palacio real en el que está documentado el guargo en 1834 a la muerte de la duqueza junto al retrato colectivo de la familia de los Osuna la primera década del siglo XIX hasta la invasión francesa en 1808 estaba marcada del consulado de Napoleón que calmó en Francia las turbulencias de la revolución francesa Goya recién nombrado primer pintor de cámara se encontraba en el cenit de su carrera como retratista y los retratos reflejan las nuevas tendencias del estilo del imperio francés pintó esta serie prestigiosa y singular de retratos reales retrató personajes cercanos a la casa real como el primer ministro Manuel Guedoy su esposa la condesa de Chinchón y su hermano el cardenal don Luis Borbón ambos primos políticos de Carlos IV o el tesorero Antonio Noriega entre sus clientes se encontraban miembros de la alta aristocracia que le encargaron retratos de cuerpo entero convertidos por Goya en composiciones siempre de gran originalidad compositiva de una gama de colores variada y de gran luminosidad como la marquesa Villafranca pintando a su marido la marquesa de Santa Cruz como musa tombada en un diván al dandy y libertino marqués de San Adrián en un paisaje abstracto de aire romántico a los toques de Fernan Núñez en paisajes del entorno de Madrid también personajes de estamentos sociales más bajos como industriales militares o arquitectos aparecen en este estilo y en actitudes y ambientes creados expresamente para acentuar su respectiva naturaleza en esta década en concreto hacia 1804 se suele fechar también este retrato que forma parte de la exposición Frick procedente de la colección de José Lázaro Galdiano que fue adquirido por Henry Clay Frick en 1914 a través de la Galería Erich en Nueva York muestra el busto de un oficial ante un fondo neutro y oscuro que viste un uniforme verde del que se ve solo la chaqueta abierta con vueltas de piel y con alamanes blancos que son cierres realizados por godones cerrados en lazo para formar trencillas sobrepuestas sin embargo el tipo de este retrato de busto su tamaño menor la gama colorido reducida corresponden tal vez más bien a los retratos que eran más frecuentes en fechas de posguera a partir de 1814 como a los de Miguel Aldizaba o de Ignacio Omoguian ambos miembros de la compañía de Filipinas o los de Fray Juan Fernández de Rojas o del príncipe Kaunitz embajador de Austria todos retratados por Goya su título actual retrato de un militar incluye una posible identificación del modelo como el conde de Teba con interrogación que esa interrogación fue añadida por primera vez en 1968 en el catálogo de la colección Frick donde se titula el retrato como el conde de Teba con una P en vez de un B una B efectivamente a lo largo de la historia conocida del retrato se han propuesto varias identificaciones del modelo y también se han confundido unas con otras además se han propuesto dataciones desde hacia 1801 hasta 1810 y merece la pena de verlo con más detalle un retrato un retrato de un conde de Teba pintado supuestamente por Goya figuró por primera vez en el catálogo de la obra de Goya de Vinyasa de 1887 como situada en la sala capitular de la catedral de Toledo es decir entre la serie de los retratos de arzobispos de Toledo con ello Vinyasa se refirió al retrato considerado entre tanto anónimo del arzobispo Luis Antonio Fernández de Córdoba Porto Carrero décimo quinto conde de Teba fallecido en 1771 esta atribución errónea fue al parecer el germen de la identificación del retrato de la colección Frick como el conde de Teba pues en 1908 Calvert recogió en su catálogo de la obra de Goya el dato de Vinyasa pero reprodujo por primera vez una foto del retrato de la colección Frick con el título el conde de Teba y como perteneciente a la colección José Glázaro Galdiano esa foto fue realizada en dicha colección por el fotógrafo Moreno que sin embargo había titulado el cliché de esta foto como Goya retrato de un militar tal vez se puede leerlo aquí se pone Goya retrato de un militar significa que la identificación del modelo como el supuesto conde de Teba fecha entre la realización de la foto de por Moreno y su reproducción por Calvert la colección Lázaro Galdiano fue visitada en el mismo año de 1908 precisamente el 23 de abril por el alemán Julius Mayer Greffe que en su libro The Spanish Journey es un diario de su viaje por España en ese año alabó el retrato como la perla de esa colección y lo tituló como el conde de Teba el ayudante del príncipe de la paz este es el de Manuel Godoy es revelador que Mayer Greffe había visitado dos días antes la Real Academia de San Fernando donde vio el retrato de Manuel Godoy como general pintado por Goya en 1801 después de la denominada guerra de las naranjas de España contra Portugal en el que Godoy aparece acompañado de un ayudante al fondo aquí este y es evidente que Mayer Greffe consideró el modelo del retrato de la colección Lázaro Galdiano idéntico con el de ese ayudante aunque al compararlo es obvio por las formas de las cejas y de los labios que no se trata del mismo personaje referente a la figura del conde de Tepa con P esa fue identificado en una ocasión con el vasco Francisco Leandro de Viana conde de Tepa pero este falleció en 1804 de 74 años es decir de una edad bastante avanzada le siguió en el título su hija María Guadalupe Viana casada con Luis Gueireche y Musquez quinto conde de causa y por tanto conde consulte de Tepa que nació en 1779 y que en 99 a los 20 años de edad fue nombrado teniente de regimiento mayor domo del rey y fue también caballero de Santiago pero con este no se ha relacionado nunca al retratado en el cuadro de la colección Frick en 1911 el retrato figuró en la primera exposición de pinturas españolas celebrada en Alemania en concreto en la galería Heinemann en Múnich comisariada por August Mayer en el catálogo de esta exposición Mayer tituló el retrato como del cone de Tepas en uniforme de Usares y lo fechó en la introducción del catálogo de esa exposición y por primera vez hacia 1802 seguramente basándose en la fecha de 1801 del retrato de Godoy como general en la academia se escribió el nombre otra vez con la P y la S es seguramente un error por no existir un título de ese nombre aquí es interesante la identificación del uniforme como de Usares que en 1802 eran los del regimiento de la reina María Luisa creado en 1795 pero su uniforme era azul con cuello encarnado y foro blanco de piel de cordero para los oficiales y género de lana para la tropa Goya representó este uniforme en el retrato de Pantaleón Pérez Tenenín como ayudante mayor de ese regimiento de Usares pintado a los inicios de 1808 mientras este uniforme es de un azul brillante y el del retrato de la colección Fritz es verde con alamares blancos es que corresponde en realidad al de los Usares de Fernando VII de los regimientos de la caballería creado después de su proclamación en marzo de 1808 cuyo uniforme incluyó precisamente una chaqueta verde guarnecida con trencilla blanca tal y como la lleva por ejemplo Joaquín de Pedro Llorens Marqués de San José en su retrato en uniforme de coronel de Usares pintado por Vicente López hacia 1810 también se describe para este uniforme un cuello y vuelta amarilla color que trasluce en la zona del cuello del retrato que nos ocupa que se ve en el original perfectamente en la sala en 1915 un año después de su adquisición por Frick el retrato formaba parte en la exposición Paintings y Bayer Greco en Goya organizada por la galería Knüller en Nueva York el retrato se tituló ahora como el conde de Teba y se fechó hacia 1810 es decir en pleno tiempo de la guerra de la independencia se identificó a ese conde con Cipriano Guzmán Palafox y Porto Carrero el segundo hijo de los condes de Montijo nacido en 1785 es decir de Felipe Palafox Coatafre y de María Francisca de Sales Porto Carrero de Guzmán y Zúniga grandes de España de primera clase esa identificación es generalmente correcta pues don Cipriano futuro suegro de Napoleón III había heredado el título de conde de Teba en 1808 a la muerte de su madre fue partidario de José Bonaparte y participó en las tropas francesas quedando cojo y tuerto del ojo derecho tal y como está representado en este retrato de Vicente López de hace 1815 cuando el modelo tenía 30 años sin embargo vemos en el detalle de la cabeza que no es el mismo modelo que no es el mismo personaje que el del retrato de la Frick por las formas bien distintas de las cejas y de la nariz más aguileña de la de don Cipriano cuyos rasgos faciales había heredado claramente de su padre al que vemos en el retrato de Francisco Ballero aquí no se ve claramente que está muy parecido a las cejas también la expresión la nariz y la forma de los labios ese es el padre de don Cipriano a la izquierda vemos el retrato de la Marre finalmente en el catálogo de la colección Frick de 1949 se identificó por primera vez la figura del conde de Teva como Eugenio Guzmán de Palafox y Porto Carrero identificación aceptado hasta el momento hijo mayor era el hijo mayor de los condes de Montijo y hermano de Cipriano nacido en 1773 12 años antes que Cipriano llevó el título de conde de Teva hasta la muerte de su madre en 1808 cuando este pasó a su hermano Cipriano y él mismo heredó el título y mayorazgos de Montijo Eugenio personaje culto y libertino estuvo casado con María Iáquez y Carvajal hija de los duques de Granada de Gea en 1793 fue nombrado académico de mérito de la Academia de San Fernando y 94 académico supernumerario de la Real Academia Española así como honorario de la Academia de la Historia sin embargo su discurso de ingreso a esta última fue parado por Gouroy porque preveía entre otras ideas consideradas subversivas una presentación de la nobleza que había perdido de su poder sobre el rey como poder moderador frente al absolutismo real Gouroy le alejó a Ávila pero el rey permitió que volviera a Madrid poco después hasta recientemente los datos biográficos biográficos de Eugenio se limitaron a este episodio y a su enemistad hacia Gouroy alimentada por su destierro y el de su madre a Logronio en 1805 provocado por su matrimonio morganático en segundas nupcias que resultó en el apoyo de Eugenio del motín de Arrojuez en 1808 y de la proclamación de Fernando VII sin embargo una biografía más reciente de este personaje publicado por Andrés Casinello en la página de biografías de la Real Academia de la Historia basada en documentación que había encontrado en el archivo general militar de Segovia y otros archivos relevantes facilita datos mucho más amplios y como él de un destierro de Eugenio a Granada hacia 1799 donde está documentado con su mujer en 1800 y donde entró al regimiento de milicias provinciales como teniente coronel permaneció allí hasta 1807 cuando pasó a Cárez como teniente coronel agregado a la primera división de granaderos provinciales y participó en la inversión del sur de Portugal por las tropas españoles y las francesas bajo el mando de Junot su estancia en Madrid donde participó en el motín de Aranjuez en la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 fue breve ya que los franceses le enviaron a Bayuna aunque logró liberarse y pasar a Valencia donde participó en la defensa de esa ciudad contra los franceses después se dirigió a Zaragoza para apoyar al general para Fox su primo en la defensa de esta ciudad aquí vemos el retrato ecuestre de este general pintado por Goya en 1814 que en octubre de 8 de 1808 llamó a Goya para pintar las ruinas de la ciudad Eugenio ascendió en agosto de 1808 a Brigadier y está documentado en Cuenca a finales de septiembre ya ha pasado el título de Conde de Teva a su hermano Cipriano volvió a Madrid donde fracasó con su intento de formar gobierno con los aristócratas más importantes nombrado miembro de la Junta Militar fue enviado a Tudela con los generales Cupinji y Palafox y a partir de ese tiempo estuvo en Andalucía y en Cataluña participando en la guerra en distintos ejércitos hasta que en 1814 fue nombrado capitán general de Reino y Costas de Granada en 1820 ya en pleno trienio liberal pasó nuevamente a Madrid donde conspiró entre los liberales y los fieles al absolutismo y presentó la traducción realizada del Bruto de Voltaire fue enviado de nuevo a un cuartel esta vez a Badajoz y después de su nuevo intento de intermediar entre los liberales y realistas perdió el favor del rey y se instaló otra vez en Granada y no fue hasta la amnistía declarada por la reina María Cristina en 1832 que pudo volver a Madrid donde murió dos años después esta biografía que documenta Eugenio en Andalucía en la primera década del siglo XIX cuando se suele fechar el retrato y que se inició su carrera militar en Granada hace difícil aceptar la identificación del modelo retratado como don Eugenio con el teva que durante sus breves estancias en Madrid en marzo y en septiembre de 1808 así como en 1820 tenía ya una edad de 35 y de 50 años respectivamente es decir una edad bastante mayor tal vez que tiene el modelo del retratado del retrato otro detalle que permite fechar el retrato en tiempos de posguera a partir de 1814 es la barbilla que lleva el modelo que no aparece hasta esta fecha en el retrato ecuestre del general para Fox el modelo lleva barbilla pero también patillas largas tal y como el modelo de este retrato de José Pascal de Zayas y Chacón pintado por Vicente López hacia 1818 y el del infante Carlos María Isidro en su retrato también de López de 1814 o en su retrato de 1823 una semejanza mayor de las patillas cortas y de la barbilla y también del pelo algo descuidado y peinado hacia la frente se observa en el retrato del jurista Francisco Otín Iduazo dibujado a Lápiz por Goya en 1824 cuando el modelo tenía 26 años que era catedrático de derecho romano de la Universidad de Huesca pero que en 1823 se había trasladado a Madrid bajo la tutela de su tío el sacerdote José Duazo Latre también retratado por Goya en 1824 para alistarse como voluntario realista y apoyar al ejército de la Santa Alianza vemos que el retrato de la colección Frick necesita que requiere todavía un estudio más profundo que es algo que podrían realizar la siguiente generación de historiadores de arte yo creo que es un retrato que hay que fechar un poco más tardío pero bueno seguimos con este excelente retrato de dama posiblemente de María Martínez de Puga con interrogante también firmado por Goya en 1824 representa una dama de unos 30 años de edad de pie ante un fondo neutro por el que trasluce una preparación clara partido en dos zonas la inferior de un tono gris oscuro la superior de un ocre claro lleva un vestido negro a la moda de la primera mitad de la década de 1820 cendido bajo el pecho con mangas largas y anchas con los puños y el cuello bordados de encaje aquí blanco y negro los guantes el abanico y el pañuelo blancos armonizan con la piel clara de la cara mientras unos pendientes y una cadena larga de oro que termina en un reloj fijado en el cinturón del vestido hacen fuego con una diadema de oro tocada de brillantes que recoge el cabello de color natural y con bucles sueltos a ambos lados de la sien la identidad de la modelo de este retrato no está nada claro tampoco ni si Goya lo pintó en Madrid o en Francia a donde se marchó precisamente en junio de 1824 fecha del retrato cuando en 1908 se reprodujo el retrato por primera vez en el citado catálogo de Calvert lleva el título retrato de una dama en ese momento la obra perteneció al pintor y coleccionista Aureliano de Berroite y Moret que vemos a la izquierda pintado por Sorolla Berroite lo vendió en una fecha entre 1908 y su fallecimiento en 12 a Sergio Glaine un coleccionista y marchante de arte irlandés residente en Londres a este lo adquirió el varón James Hammett Dunn un empresario canadiense que residió en Londres a partir de 1905 en julio de 1914 lo adquirieron las galerías Colnagy Obach en Londres y Scott y Fowles y Knudler en Nueva York para venderlo a Henry Clay Frick que lo recibió en diciembre de ese año en esa transacción según la documentación de la galería Knudler en Nueva York el retrato estaba titulado todavía Portrait of a Lady o Retrato de una Dama sin embargo un año después en 1915 el retrato formaba parte de la citada exposición Paintings by Greco en Goya organizado por Knudler en Nueva York como de Doña María Martínez de Puga considerada Goya's Land Lady es Bordeaux es decir como la ama de casa del artista en su exilio en Bordeos sin embargo esa ama de casa fue en realidad Leocardia Zorrilla que vivía separada de su marido Isodoro Weiss como sabemos hoy con Goya en Bordeos junto a sus dos hijos Guillermo y Rosario Weiss la última Rosario aprendió dibujo con Goya y se convirtió en artista sin embargo actualmente se identifica a Leocardia Zorrilla con el modelo de este retrato pintado por Goya hacia 1816 identificación basada en un profundo estudio del asunto y es un personaje bien distinto del modelo del retrato de la colección Frick en 1916 el historiador de arte Aureliano Perruete y Moret hijo del pintor y coleccionista que poseyó el retrato de la dama desconocida lo registró en su libro Goya Pintor de Retratos como María Martínez de Puga suponiendo que esta dama de la clase media pudiera pertenecer a una familia amiga del pintor veinte años más tarde en 1946 el historiador Valentín San Bricio publicó el documento de un acto notarial fechado precisamente en febrero de 1824 en el que Goya otorgó un poder a favor de un cierto Gabriel Gamiro para que éste percibiera de la tesorería del real patrimonio del rey sus sueldos como pintor de cámara es un autocalmiento que indica que Goya ya pudo tener prevista su marcha a Bordeos en este acto notarial uno de los testigos fue Dionisio Antonio de Puga por lo cual se ha pensado que la dama retratada identificada como María Martínez de Puga pudiera ser la esposa o una pariente de dicho testigo sin haber podido aportar pruebas de la existencia de una dama de tal nombre sin embargo en otras ocasiones se ha pensado que la modelo representara a un familiar del artista en concreto a Manuela Goicochea y Galarza representado por Goya en 1805 en una miniatura que vimos aquí a la izquierda y que fue la hermana mayor de la nuera de Goya Gómez en la Goicochea Manuela Goicochea nació en 1785 como hija del próspero comerciante de telas Martín Miguel de Goicochea y de Juana Galarza ambos pintados por Goya hacia 1810 en estos excelentes retratos a la izquierda Manuela Goicochea estaba casado con Francisco de Muguero hermano de Juan Bautista cuyo retrato forma parte de la exposición ambos hermanos dirigieron en Madrid la casa comercial financiera llamada Juan Bautista y Ribar en los Orbinos Francisco de Muguero fue además miembro de la milicia nacional durante el triángulo liberal por lo cual se exilió a Boldeos en 1824 junto a su esposa y su suegro ya viudo el matrimonio coincidió con Goya en París donde el artista había pasado una breve estancia y los tres volvieron juntos a Boldeos lo que respaldó la idea de que la dama del retrato de la colección flick pudiera representar a Manuela Goicochea pintada por Goya en una de estas ciudades francesas a primera vista esa idea es tentativa si se compara este retrato con él de la miniatura por el parecido bastante relevante de las formas de la nariz de los labios pero son bien distintos los ojos y las cejas cayendo hacia la sien de una forma más recta los de Manuela Goicochea mientras las cejas de la dama desconocida están bien arcadas por lo cual la mirada de Manuela Goicochea transmite cierta arrogancia mientras la de la dama desconocida aparece enzoñadora y revela una personalidad algo más suave Goya era un genio en captar las personalidades de sus modelos y captó esa conciencia de sí misma de Manuela Goicochea también en el retrato de su hermana Gomercinda la dama desconocida parece además claramente más joven que los 40 años que tenía Manuela Goicochea en 1824 también es poco habitual la firma de Goya en un retrato de un membro de familia que era más la firma era más efectivo para la difusión de su arte en él de un personaje ajeno de la misma sin embargo se ha respaldado esa identificación con el parecido al tipo de retrato de Manuela Álvarez Tomás pintado por Goya en París en este año junto al de su esposo Joaquín María Ferrer y Canfranga y es significativo que Goya en su firma del retrato de este último indicó explícitamente en la esquina inferior derecha que no se puede ver en la foto pero es así que firmó con París París 1824 como lugar de su creación seguramente para hacerse conocido en la capital francesa Ferrer era un conocido editor de libros que había exiliado a Francia en 1824 por ser partidario de la constitución y del que Goya esperó ayuda aunque en vano en publicar sus nuevas litografías de los toros de Bordeos es evidente la similitud de los vestidos de las damas y los accesorios como el reloj de oro los abánicos así como sus peinados aunque Manuela Álvarez Tomás lleva un moño más alto que corresponde a la mura parisina ya más avanzada en este momento también la mantelina blanca sobre los hombros es un detalle más bien de la mura francesa en este momento según muestran unas estampas de la mura de Francia de 1823 además la forma de los cuellos estaba más recta en la mura francesa como vemos en estas estampas mientras el cuello redondo de la dama desconocida se sitúa bien en la corte de Madrid como muestra este retrato a la izquierda de la reina María Josefa Amalia de Sajonia tercera esposa de Fernando VII pintado por Luis de la Cruz de Ríos aunque por supuesto la reina llevaba también la mantelina francesa como en su retrato de Vicente López a la derecha también era más habitual en la corte de Madrid que en París el vestido negro adecuado para señalar el elevado rango social de las retratadas tanto de las aristócratas como las burguesas aquí ejemplos de la época de Gafael de Geo a la izquierda la hija de Pedro Benítez cantante pianista a la derecha la duquesa de San Fernando hija del infante de Luis y hermana de la condesa de Chinchón retratada por Goya en 1800 la cadena larga de El Geoch por su parte fue de la última mora en Europa aunque poco representada en retratos femeninos de ese tiempo tal vez porque el reloj alude también al paso del tiempo de la juventud de la belleza sin embargo la encontramos no solamente en el citado retrato de Manuela Álvarez Tomás sino también en este vistoso retrato de Madame Jacques-Louis Leblanc dama de honor de la gran duquesa de Toscana pintado por Ingres precisamente en 1823 en Italia que ya presenta esa forma recta del cuello a la moda francesa también la encontramos en el retrato muy alabado en su tiempo de Mrs. John Elnard vestido en rojo pintado por Sir Thomas Lawrence hacia la misma fecha o en estos dos retratos de fechas más avanzadas el de la duquesa de San Fernando que vimos antes y el del Fernando Pascual pintado por Esquivel en los que el reloj no está fijado detrás de los cinturones volvemos una vez más al tema de la posible identidad de la modela como María Martínez de Puga nombre que surgió en 1915 en el catálogo de la exposición en Nueva York y un año después en el de los retratos de Goya publicado por Perroete en Madrid y que supone un conocimiento especial de los que introdujeron ese nombre en los catálogos citados en esta conferencia se puede confirmar la existencia de una dama con ese nombre o sea con el nombre de María Martínez que estuvo castada efectivamente con el citado jurídico Dionisio Antonio de Puga testigo en el citado acto notarial otorgado por Goya en 1824 esta dama nació en Madrid vamos atrás esa dama nació en Madrid en 1797 como hija de Francisco Martínez natural de Santo Domingo de Silos y de Oestáquia López natural de Juncos en la provincia de Toledo su esposo Dionisio Antonio de Puga y Martínez nació en el mismo año de 1797 en la vía de Sara en la provincia de La Coruña y fue hijo de José de Puga y de María Martínez ambos de la misma localidad estudió jurisprudencia en Santiago de Compostela y más tarde en Madrid donde inició su carrera en 1816 como oficial de la sala de corte en 19 ascendió a escribano del escuardo de a caballo en 20 pasó a ser escribano del escuardo de la fábrica del tabaco y en 22 escribano de la subdelegación de lotería vivió con su mujer en la calle madrileña del misón de Paños cuando el 19 de marzo en 1823 nació su hijo José María bautizado en la parroquia de San Ginés que también estudiaría jurisprudencia y se convertiría en magistrado de la audiencia de Madrid en 1861 y que recibiría la orden de Carlos III en 1853 en agosto de 1823 cuando ya se había iniciado la restauración del absolutismo de Fernando VII Dionisio Antonio de Puga fue secretario de la superintendencia general de vigilancia pública es decir de la policía general del reino dirigida por Julián Cid y Miranda alcalde de la Real Casa y Corte que persiguieron con mano dura las personas consideradas partidarias de la ideología liberal y de la constitución de 1812 sin embargo el 2 de diciembre de 1823 se nombró Anacicio Heredia conde de Ophalia como ministro de gracia y justicia y el 25 de diciembre como ministro de estado fue un político moderado que promovió la real cédula del 12 de mayo de 1824 en la que se concedió adulto y perdón general a todas las personas comprometidas por haber sostenido la constitución Ophalia alejó a Puga de su cargo y le mandó el 11 de marzo de 1824 a Granada como escribano de cámara de la chancelería de esa ciudad un oficio que ocupó durante siete años y medio y que hay que considerar como una especie de destiero su mujer en cambio María Martínez de Puga permaneció posiblemente en Madrid o le acompañó durante una temporada ya que se documenta que su hijo visitó el colegio madrileño de las escuelas Pías de San Antonio Abad en este caso la posible separación temporal del matrimonio permite pensar en la posibilidad de que Dionisio Antonio de Puga encargara a Goya un retrato de su mujer poco antes de su partida a Granada también es posible que lo encargara ya en su encuentro en la escribanía el 19 de febrero Goya por su parte obtuvo licencia real para marcharse a Francia el 30 de mayo de 1824 y llegó a Bordeaux el 24 de junio lo que generalmente hace posible que hubiera ejecutado tal retrato a principios de ese año en Madrid en este caso en este caso la retratada madre de un hijo de un año tenía 27 años lo que encaja con la edad de la modelo representada considerada por varios autores con razón como de unos 30 años y en este caso Goya captó con maestría el carácter algo ensoñador de esa mujer de clase media que ascendió a la baja nobleza por su matrimonio con Puga a esa circunstancia podrían contribuir los accesorios y joyas que parecen un toque pronunciado como si no los llevara desde su juventud se observa una cierta discrepancia entre esa apariencia externa y lo interior que revela sueños incumplidos o nostalgia pero a la vez un contento con lo alcanzado esa sensación que produce el retrato surge también del fondo del fondo partido que es un recurso singular en los retratos de Goya otro detalle interesante al respecto de la posible identificación de la retratada como María Martínez de Puga es la mención de la colección Herrero como prosistencia del cuadro anterior a la de Beruete que aparece en el catálogo de Goya y a varias veces citado redactado por Javier 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 Desparme Fitzgerald esta autora era hija de Javier Desparme Fitzgerald pintor y agente de pintura en el campo de arte español que preparó ese monumental catálogo razonado pero que lo dejó sin publicar en 1928 trabajo que cumplió su hija fue este el único catálogo de la pintura de Goya después del de August Mayer en 23 que intentó dar una procedencia muy completa de las obras es posible que se tratara de la colección madrileña de Juan Herrero Pinto dada a conocer por mi colega Pedro José Martínez en su libro El coleccionista coleccionismo de pintura en Madrid durante el siglo XIX Herrero Pinto era secretario del Supremo Tribunal de la Rota y falleció el 14 de septiembre de 1891 aunque a su muerte se documentan en su colección sólo cuadros de asuntos religiosos varios del siglo XVIII algunos atribuidos a Mengs y a Maella dos años después precisamente el 5 de julio de 1893 los herederos de Herrero otorgaron la testamentaría del difunto ante el escribano Olegio Barbero Quintero secretario honorario del ley y ese mismo día compareció en esa misma escribanía notarial para otorgar un poder el pintor el coleccionista Aureliano de Perruete que poseía el retrato de la dama de la colección Frick esa coincidencia es apenas aleatoria y puede ser testimonio de unas relaciones en el campo de arte entre Perruete y el difunto Herrero al que Perruete pudo haber adquirido el retrato antes de su muerte es interesante también la coincidencia en el campo de la jurisprudencia del cargo de Herrero secretario del supremo tribunal de la rota del esclivano Dionisio Antonio de Puga y el de su hijo José María magistrado de la audiencia de Madrid este y Herrero eran de la misma generación el primero nació en 1823 Herrero en 1817 esas coincidencias permiten pensar en la posibilidad de que a través de tales relaciones el nombre de la retratada el nombre especial pasara a Perruete y de este al inglés Dan y a la Galería Knula así como a Perruete hijo bueno termino con brevemente con este retrato de Juan Bautista de Moguero que también que se conserva en el Prado y que está también incluida en esa exposición es uno de los retratos pintados por Goya en los últimos cuatro años de su vida cuando el artista retrató sobre todo personajes de su entorno inmediato en primera línea a su amigo Moratín al financiero Chacaló que asistió a Goya en cuestiones de inversiones en favor de su nieto Mariano al que también retrató en su último viaje a Madrid en 1827 que presenta ya un estilo romántico francés en este año en este año retrató también a Moguero identificado en la inscripción en la frente del escritorio en esa inscripción se señala explícitamente a la edad de Goya de 81 años y la amistad entre el pintor y Moguero este había nacido en 1786 y era por tanto de la generación del hijo de Goya había emigrado a Bordeos en 1826 donde se reunió con su hermano Francisco y su cuñada Manuela Goicochea Moguero volvió definitivamente a Madrid el 2 de julio en 1827 dos meses después de la creación de este retrato por Goya que era por tanto una de los últimos encuentros de los dos amigos Goya había estimado mucho a Moguero en una de sus últimas cartas escritas en Bordeos a su hijo Javier le encargaba dar cito muchas expresiones a los señores Moguero que les estoy muy agradecidos de los favores que han recibido los viajeres en Gibraltar es posible que con ello se refirió a unas ayudas financieras concedidas por los hermanos banqueros Moguero a los inmigrantes que por sus ideas liberales se exiliaron a Francia o a Inglaterra a través de Gibraltar Goya retrató a Moguero sentado en una silla delante del escritorio con papeles y una escribanía fijando la mirada al pintor lo que confiere al retrato una cercanía e inmediatez mayor que marca por ejemplo el retrato de Moratín en el que el modelo aparece tras la mesa y con una mirada interiorizada y pensativa Moguero viste un traje elegante y volgués con cuello alto y negro que parece apoyar su cabeza marcada de una frente alta y un cabello revuelto su mirada parece reflejar sus pensamientos sobre la carta que sostiene en su mano y que acaba de leer o de redactar la carta es un elemento importante en este retrato casi tiene un protagonismo y parece señalar explícitamente a la correspondencia como un medio de comunicación importante en esos tiempos del exilio utilizado por ejemplo por Goya hasta el final de su vida para conectar con su hijo en Madrid y que conectaría también a los dos amigos después de la vuelta de Moguero a España por lo que era una garantía de la estabilidad de las amistades más allá de los límites definidos por la política de entonces y el retrato también transmite magistralmente esa conciencia de Moguero y de Goya de esa libertad de escribirse muchas gracias que disfruten mucho los últimos días de exposición muchas gracias aplausos 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 Gracias.